Tuve un accidente de tránsito en mi motocicleta. Me llevaron a la clínica. Allá se dieron cuenta que había tenido fractura de cúbito y radio y me había afectado el tendón. Me enyesaron, hicieron cirugía y luego me mandaron para elegir a dónde quería tomar mi rehabilitación de la mano y tomé la decisión que este era el mejor lugar para hacerlo. Inicialmente llegué con la mano totalmente inmóvil, entonces ya la puedo cerrar, ya puedo coger cosas, puedo cambiarme, peinarme, cosas que realmente no podía hacer. Me siento realmente satisfecha. Mi recuperación se ha ido viendo cada día. Como lo puedes ver, muchísimo mejor. Me pareció más cerca del lugar donde vivo, adicional a eso, las instalaciones y el servicio ha sido excelente. Espectacular. Sin palabras para poder expresar lo bien que me he sentido, satisfecha con el servicio, la atención, instalaciones y todo lo relacionado con la atención que nos han prestado.